Vamos a comenzar esta receta agregando la leche de coco a este maravilloso pescado. Medio limón, clavo aquí. Mi limón no tiene semilla, dale una mezcladita que maravilla. Y vamos a dejar marinando esto aquí por solo 10 minutitos. Puedes poner el aceite, la cantidad que quieras aquí, ajo picadito, dale una revueltecita. Refogue mi ajo aquí. Entro con mi cebolla aquí. Tengo media cebolla. Esta receta que corté por la mitad es para dos o tres personas. Pimiento para saltear junto aquí, mezclando todo. El aroma comienza aquí. Mi tomate todo picadito aquí, agregando un toque de sabor. Puede ser bacalao, puede ser bacalao. Aquí en este pescado uso corvina, ¿ok? Sustituye por pescado alto para evitar deshacerse al cocinar aquí. Importante que el pez sea de cualquier tipo. ¿Está bien? Le puse un poco de pimienta negra. Voy a agregar sal. Vengo con mi guiso aquí. No voy a poner mucha sal porque al final acertamos. Vengo con mi orégano aquí. Tengo una cuchara. Mira qué delicia. Mira cómo quedó bien refrito. Espectacular aquí. Salsa de tomate, medio sobre con agua. Aquí estoy usando 200 ml de agua. ¿Recuerdas mi pez marinando allí? Dejas 10 minutos. Entro con pez aquí. Vengo mezclando ya. Este leche de coco en el pescado, el limón y nuestro sofrito. Aquí voy a tapar esta maravilla. Aquí espectáculo. Mi platito. Ya montado. Bonito. Cocina con olla tapada, fuego medio, solo 10 min para evitar que tu pescado se deshaga. Y yo lo quiero así. Exactamente entero, ¿verdad? Por favor, confírmame eso. Mi salsa aquí. Vengo encima de esta maravilla. Mira esto. Mira esto para el hilo de hoy. Así es como queda. Esta salsa es muy cremosa con un poco de arroz. Vamos a mejorar más aquí y añadir algunos ingredientes adicionales para darle un sabor aún más delicioso. En este plato aquí voy a poner perejil. Puedes poner cilantro. Puedes poner lo que quieras. Voy a poner aquí, en este mío aquí. Ven aquí. Pero lo pondré encima de este mío aquí. Ven aquí. Echa un vistazo a esto ahora. ¿Qué pasa? El pescado es sabroso adentro. ¡Mmm! Dios mío, qué espectáculo. ¡Mmm!